Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende en el momento en que usted esté escuchando este podcast, esto es surtido deportivo y vamos a hablar del baloncesto superior nacional, específicamente de las patriotas de Lares, como ven en pantalla, las patriotas, uno de los quintetos que estará participando esta temporada del baloncesto superior nacional femenino y en el sorteo de nuevo ingreso, fue uno de los equipos que más picks de primera ronda tuvo, tomando en el primer pick del sorteo a India Pagan, que tiene experiencia con la selección nacional adulta desde el año 2019, participando en America Cup, Olimpiadas, Campeonato Mundial y Centro Basket, en la NCAA participó con Stony Brook University, Seawolf, donde tuvo promedio de 10.6 puntos, 5 rebotes, 1 asistencia, 52.6% de campo y 70.8% del tiro libre. En el cuarto pick del sorteo de nuevo ingreso, escogieron a la jugadora Ariel Colón, quien en la NCAA tuvo promedio de 8 puntos, 3.6 rebotes, 39% de campo, 32 del triple y 77.6 del tiro libre. El quinto pick del sorteo de novatas, escogieron a Paola Maldonado, quien tiene experiencia ya con la selección nacional adulta en lo que fue el Centro Vázquez 2022 y que estuvo participando en la Liga Atlética Interuniversitaria con la Universidad de Río Piedras. El primer pick de la segunda ronda también fue de las Patriotas, escogiendo a María Benítez, quien tuvo promedio en la NCAA de 4 puntos, 2 rebotes, 1.5 asistencias, 27.8% de campo y 50 del tiro libre. Finalmente, en el primer pick de la tercera ronda, escogieron a su última jugadora de nuevo ingreso, que lo fue Noelia del Pilar. Estas jugadoras se unen a las tres refuerzos firmadas por las Patriotas, que fueron Nicky McDonald, que viene de promediar 21 puntos y 12 rebotes en la Liga de Finlandia. Nicky tiene un gran poder de anotación, como podemos ver, pero también va el rebote. Esos 21 puntos, 12 rebotes y 1.7 asistencias por noche la hacen la refuerzo más importante de este equipo de las Patriotas junto a Shanit Hicks, que es una combo guard que viene de jugar en Suecia, donde tuvo promedio de 20 puntos, 5 rebotes, 5 asistencias en 27 partidos jugados. Estos dos refuerzos deben ser la de mayor impacto. Y por el lado, tienen a Yada Rives, jugadora que estuvo en el programa de Alabama. Esta juega en la zona de la pintura y tuvo promedio de 6.9 puntos y 5 rebotes en su último año con la Universidad de Alabama. Así que Nicky McDonald y Shanit Hicks son las jugadoras más importantes, ofensivamente hablando, en cuestión a los refuerzos. Y Yada Rives viene a ser el complemento de estas dos jugadoras, especialmente en la zona de la pintura, junto a India Pagan y junto a Nicky McDonald. Y allí, al igual que lo podemos ver con la Ateneces de Manatí, la jugadora nativa de la zona de la pintura solidifica esa rotación de jugadoras grandes del quinteto. En cuanto al núcleo de nativas, este equipo cuenta con el regreso de Sheila Osmond para esta temporada, junto a Damilka Martínez, que es una veterana de la liga, Lian López, Deianeira Pérez y Aniris Quintana, quien fue seleccionada en el primer turno del sorteo de novatas del 2022, pero debutará esta temporada con las Patriotas. Aniris también tuvo una destacable actuación con la Universidad de Puerto Rico Recinto de Mayagüez en la Liga Atlética Interuniversitaria. Junto a ella también podemos resaltar a Hillary Martínez de la explosividad de Moca, que tuvo temporadas muy sobresalientes justamente con el Colegio de Mayagüez en la Liga Atlética Interuniversitaria. Este equipo de las Patriotas de Lares es un equipo que será dirigido por Dani Deida y lo asistirá Juan Estrella. Ambos cuentan con experiencia, vasta experiencia en el baloncesto puertorriqueño. La pasada temporada, las Patriotas tuvieron su primera temporada, su temporada de debut en el Baloncesto Superiornacional, quedando con marca de solamente 5 victorias y 11 derrotas. Pero, para esta temporada, este equipo es uno de los equipos que me gusta mucho. Es de esos equipos que quizás no los ponen tan arriba dentro del standing, pero es un equipo que si vamos a buscar el equipo que puede sorprender, las Patriotas pueden ser ese equipo de esta temporada. Tienen a Indy Apagán, jugadora de selección nacional, jugadora que tiene vasta experiencia con nuestra selección. Paola Maldonado, jugadora que tiene puntos en las manos, jugadora que puede sobresalir. Ariel Colón también. Son tres jugadoras, al menos de las cinco que escogieron en el sorteo de nuevo ingreso, que deben impactar de inmediato dentro de la rotación de las Patriotas. Junto a las tres refuerzos, que se ven bastante dominantes, al menos Nicky McDonald y Janine Hicks, que deben ser las que dominen la ofensiva de este equipo. Hicks, en el área del perímetro, McDonald, ya más cerca del canasto. Así que prácticamente este equipo dependerá de las novatas, porque Aniris Quintana, aunque fue escogida el año pasado en el sorteo, no jugó, estará debutando este año, así que también será novata. Tienen cerca de cuatro jugadoras novatas que deben ser de impacto y se espera mucho. Un equipo sumamente joven, un equipo que con las tres refuerzos deben estar muy bien, deben estar clasificando y pueden ser la sorpresa de esta temporada del BCNF. Me gustan mucho las posibilidades que tiene este equipo de cara al futuro, con las jugadoras que escogieron en el sorteo de nuevo ingreso, con las jugadoras nativas que tienen y con los refuerzos que firmaron. Según un equipo que tiene todo para mejorar, no podemos ponerlo como uno de los equipos favoritos todavía, pero sí es un equipo que, como ya mencioné, puede sorprender. La calidad de jugadoras novatas que tiene es una calidad de primer orden y novatas que pueden aportar en grande desde el día uno. No son novatas que se pueden ir aclimatando a ver qué pueden dar. No, son novatas que pueden aportar desde el día uno, tanto en la rotación de jugadoras de la pintura con Nicky McDonald, con India Pagan, Yadda Rice y Aniris Martínez, como también en el perímetro con jugadoras como Paola Maldonado. Este equipo, hay que ponerle el ojo, están bien dirigidas, tienen un buen núcleo de jugadoras nativas, especialmente con las novatas que escogieron, salieron ganando en el sorteo de nuevo ingreso, supieron escoger, supieron hacer los movimientos. Ahora hay que ver hasta dónde pueden llegar en esta temporada 2023. Pero como les mencioné, un equipo joven, equipo que tiene las piernas para correr, que tiene las piernas para machar energía con cualquiera de los quintetos. Recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales, Facebook, Anchor Radio, Instagram, Spotify y YouTube como Surtido Deportivo y todos los sábados de 6 a 6 y 30 de la tarde por Radio Sol 1090 AM, con Surtido Deportivo en Así Somos en el Deporte, trayéndole las noticias más importantes de la semana dentro del mundo del deporte. Este es otro video de la serie de videos sobre el baloncesto superior nacional femenino, porque ellas también juegan y hay que darle la exposición que se merecen. Esperen los demás videos. Esto fue Surtido Deportivo. Nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete al canal!